Y precisamente, hoy, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, entregó un informe completo al Foro Guatemala. Para conocer los detalles de esta nota, nos enlazamos con nuestro reportero Bayron Ramírez. Buenas tardes, Bayron. Adelante. Muy buenas tardes, Susana. Este día, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, se reunió con el Foro Guatemala para exponer acerca del tema del estado de sitio que se está viviendo en estos momentos en cuatro municipios, dos de Santa Rosa y dos de Jalapa. El presidente les expuso la situación que se está viviendo y las órdenes de captura que se están teniendo en contra de pobladores que están sindicados de los delitos de secuestro, sicariato y otros hechos delictivos que se han venido sucediendo en esos municipios. El presidente les expuso de que esto se da para recuperar la gobernabilidad, ya que de no hacerlo se hubiese perdido la misma. Por su parte, la sociedad civil asegura que seguirá de cerca todo lo acontecido durante estos 30 días y que estará dando un informe de lo sucedido cuando finalice el estado de sitio. Esta es mi información por ahora. Regresamos contigo a Estudios.